Si me permiten, por favor. Quiero decir varias cosas y vamos a ordenarnos para ir señalando algunas razones. Bueno, primero, en el Perú lamentablemente se han instalado juicios mediáticos en donde el Tribunal de la Opinión Pública y los juicios paralelos prevalecen por sobre el juicio jurídico, y eso es lamentable. Segundo, mi defensa hasta hoy que hemos realizado respecto al Presidente de la República y a la Primera Dama siempre ha sido con apego al derecho, al debido proceso, a la presunción de inocencia, creyendo en que el libre ejercicio de la abogacía es un pilar fundamental de la democracia. Los abogados tenemos una labor fundamental en democracia. Los abogados nos convocan para con nuestro conocimiento jurídico defender. Y lo que hemos venido haciendo en este tiempo, que el señor Presidente y la Primera Dama me han depositado su confianza por mis calidades profesionales, es hacer defensa jurídica. Yo sé que en este tiempo yo he recibido no réplicas, sino ataques. Yo hubiese querido recibir réplicas para poder polemizar jurídicamente, pero he recibido ataques de algunas personas que creen que pueden identificar al abogado con la persona que defiende. Olvidan lo que la ONU ya estableció hace algún tiempo, hace un par de décadas, principios básicos sobre la función de los abogados. Los abogados cumplen un papel tan fundamental en la sociedad que el abogado no puede ser sujeto de ataques, acosos, interferencias a su labor profesional. Yo debo decir acá que no he perdido la confianza de mis clientes. Yo he renunciado y he renunciado al amparo del Código de Ética del Colegio de Abogados que establece que un abogado puede renunciar sin expresión de causa, artículo 22 del Código de Ética. Y ese es el amparo con el cual yo he motivado mi renuncia. No voy a señalar las razones que solo le incumben a mi cliente y a mí. Yo le he comunicado al señor Presidente de la República mis razones personales y el señor Presidente la sabe. Yo tengo códigos y yo respeto sobre todo porque yo me he formado en Derecho, enseño Derecho y yo mal haría en hablar de asuntos que le corresponden y le incumben solo a mi cliente y a mí. Estamos hablando del secreto profesional. Secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado. El único que libera al abogado, el secreto profesional, es el cliente. Y mientras mi cliente no me autorice, entonces las razones de la renuncia a la defensa solo las sabrán el Presidente Castillo, la primera dama y yo. ¿Usted había dicho que de probar o de saber en todo caso de que sus clientes estuvieran inmersos o mintiendo, mintiéndole? En este caso usted haría un paso acostado. ¿Ese podría haber sido el caso? Bueno, lo dije en Hildebrandt y lo digo siempre, pero fíjense ustedes, son razones que he tenido y que se las he comunicado como corresponden a mis clientes, al Presidente de la primera dama. Mal haría yo en violarle el secreto profesional y decirles a ustedes por esto, por lo otro, por aquello. Doctor, 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 renuncia a la policía que estaba dando declaraciones. ¿Qué pasó? Claro, pero hay que entender una cosa muy clara. Yo hasta el último momento, ustedes son testigos que he participado en la diligencia ayer. Y quienes han participado en la diligencia, el Ministerio Público y la Policía, pueden dar fe de mi ahínco para defender, de mi vehemencia para hacerlo y de mi pasión para poder hacer que se cumpla la ley. Ese siempre ha sido motivación. ¿No sería mejor esclarecer estos hechos, doctor? A ver, vamos por partes. Usted renuncia en un momento crítico para el Presidente de su esposa. ¿Es consciente de eso? A ver, es importante entender que en el desarrollo del ejercicio de la abogacía, el abogado tiene derechos y tiene deberes. Yo tengo el deber de no dejar en indefensión a mis clientes, pero se quedan con otra defensa. Está el doctor Pachas para ejercer la defensa y yo le voy a pasar todos los recursos que he venido trabajando para que el doctor lo sustente. O sea, yo lo que no puedo hacer es colocar en indefensión. Pero tengo el derecho de formular la renuncia cuando corresponda y tengo el deber de comunicárselas a mis clientes como lo he hecho. Usted llegó esta mañana al Palacio de Gobierno como Presidente de la República. Horas después anuncia por Twitter su renuncia. ¿Qué pasó en esta reunión con Pedro Castillo al interior del Palacio de Gobierno? ¿Le pidió él su renuncia o usted renuncia porque se dio cuenta que el barco se hunde solo y no puede seguir defendiendo lo indefendible? A ver, hasta el momento que estamos hablando, yo tengo la confianza del Presidente Castillo y la Primera Dama. Si ustedes les preguntan, creo que han confiado en un profesional y creo que hasta el momento confían en mi capacidad. Así que no es que nadie me haya pedido mi renuncia ni he perdido la confianza. Esta es una razón mía. Yo como abogado he decidido renunciar. ¿Por qué no se va a tomar un centro al Palacio a las horas de la mañana? A ver, ¿nos ordenamos un poquito? A ver, ¿nos ordenamos? El derecho al secreto profesional es tan importante como el derecho a la prensa, como es importante la libertad de expresión e información. Uno no vale más que otro, ¿correcto? Todos los derechos valen lo mismo. Bajo el marco de la integralidad y la universalidad de los derechos, todos valen igual. Entonces, yo mal haría ejerciendo libertad comunicativa, pero violando secreto profesional que solo me puede liberar mi cliente. Yo no puedo hacerlo. A ver, no lo sentí. Soy presidente Castillo. ¿Está vinculado esto a los llamamientos vinculados a Jennifer Paredes? A ver, lo que les puedo decir es que finalmente hemos tomado una decisión. Las razones de esa decisión no las puedo manifestar porque, repito, cuando la Constitución reconoce como derecho fundamental el secreto profesional, está indicando que ese secreto es abogado, cliente. El señor presidente es presidente de la República. Yo era su abogado, pero dejando de ser su abogado, eso no me libera a que yo pueda decir cosas. Y de mí nunca van a escuchar nada que no sea reconocimiento y agradecimiento a la confianza del señor presidente y la primera dama. Que son personas, permítanme decirlo, que son personas que yo creo que están siendo sometidas hoy a un linchamiento nunca antes visto, nunca antes visto en la historia de la República. ¿Dónde se ha visto que un presidente en funciones, violándose la Constitución, lo investigue? Yo mantengo todas mis líneas de defensa. ¿Le ha preguntado al presidente dónde está Jennifer Paredes, actualmente prófuga de la justicia? No, no. ¿Por qué no se lo ha preguntado? ¿Ese es sobre la justicia? ¿Por qué no se lo ha preguntado? Yo creo que es muy importante que a partir de lo que está pasando en el Perú lleguemos a la siguiente reflexión. Está mal la criminología mediática, las persecuciones que se hacen con titulares, con portadas. A mí, por ejemplo, me sorprende que un diario haya sacado una portada a un juez y ese mismo juez concede el allanamiento tiempo después. ¿De qué independencia judicial estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Yo estoy renunciando, pero no dejo de expresarme con la misma efervescencia y la fuerza que creo que en el Perú tienen que ordenarse las cosas. Yo confío en el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la independencia de los jueces y a la importancia de que los medios de comunicación hagan su trabajo que es vital e indispensable en la democracia, pero con límites, respetando los derechos, respetando el debido proceso. Todos, todos, todos los que estamos acá, los periodistas, los ciudadanos, todos tenemos el deber de tratar como inocente a las personas mientras no existe una condena firme en su contra. Nadie puede tratar, nadie puede considerar como culpable a una persona si es que contra ella no hay una sentencia condenatoria firme. He tenido en mi mano derecha la ley y en la izquierda los tratados de derechos humanos y la constitución, que es con lo que yo defiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.